Yeah Ay 2 1 5 1 5 David Ramas Yeah Ay L S L He jugando a ser adulto, sigo siendo un niño pero ya no me asusto Woo Te asusto, te asusto Te asusto, te asusto Sigo siendo un niño y jugando a ser niño y vas Me mostro en el pausa y yo no me asusto más allá Me iré a un metalle moral Olvida Loco Adi Caca Cis Si no te gusta esto, a mi me gusta esto Las críticas No me ponen malo, si ya nada más la veo me la curo y me la curo Hacer lo que te gusta hasta que el corazón aguante mi hijita Que yo te gusto a ti Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Bo 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 Relax Jamás No hagas cacar Voy a luchar Y luchar No me canso de rapar Voy por unas botellas Pa' ponerme hasta el tronco y mirar las botellas Niñas Falta niñas Hasta perder la cabeza La cabeza La cabeza La cabeza La gaga Sigo siendo un niño y jugando a ser niño hijo Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Buuuu No me asusto Fou Su fase Fu Fu ц